Para preparar la pasta de ají amarillo utilizamos el ají mirasol. Este ají mirasol es originario del Perú, ya viene así deshidratado y se utiliza especialmente cuando preparamos los tamales y para preparaciones que nos exijan pasta de ají. El ají mirasol es el ají fresco que lo ponen a secar. Este ají fresco también se le conoce como ají escabeche, que es especial cuando lo hacemos el ají licuado para preparar la deliciosa causa, para hacer el ceviche y también para hacer la famosa crema de la papa la huancaína. Este ají aquí en Estados Unidos solamente lo podemos conseguir así en los productos de los congelados. Lo que vamos a hacer es colocar el ají en un recipiente, le vamos a agregar suficiente cantidad de agua y los vamos a dejar ahí que se remojen toda la noche. Al otro día, ustedes lo que hacen es retirarlos del agua y vamos a empezar a desvenarlos. Al remojarse, dan la apariencia que fuera el ají fresco. Para desvenarlos, le cortamos el cabito, le damos un corte a lo largo y con una cuchara o con el mismo cuchillo, vamos a empezar a raspar, a raspar para sacarle bien, bien todita las venas y las pepas, porque lo que pica es eso, las venas y las pepas. En realidad, el ají, si uno lo prueba cuando está desvenado, el ají es dulce. Colocamos el ají en una olla con suficiente agua. Vamos a agregar un poco de sal y un poquito de azúcar. Lo vamos a dejar que hierva por lo menos de 5 a 7 minutos. Si deseamos que se vaya todo, todo el picante, podemos repetir esta operación 2 o 3 veces. Una vez que el agua empiece a hervir, contamos unos 5 o 7 minutos. Bueno, aquí ya yo le cambié el agua y le voy a dar un segundo hervor para asegurarme que se vaya todo, todo el picante. Aquí tenemos el ají panca. Este ají es originario también del Perú. Este, su forma es así larguita y el color es un rojo bien oscuro. Es muy parecida a la forma al ají amarillo. Algunas personas, cuando no lo encuentran, tratan de reemplazarlo con el chile mexicano, el chile ancho o el chile guajillo. La verdad, yo no sabría decir qué tal es el sabor porque este ají es muy especial. Bueno, si ustedes quieren preparar la pasta de ají panca o ají panca licuado, hacen el mismo proceso de la pasta del ají amarillo. Tienen que remojarlo, desvenarlo, hervirlo y luego licuarlo. Tengo la suerte que en el estado donde yo vivo, aquí en New Jersey, podemos encontrar muchos productos de mi país. Este ají panca también se le conoce como ají especial y es el que utilizamos para preparar los famosos anticuchos y también todas las carnes que hacemos adobadas. Ya que hervimos el ají, ahora le escurrimos el agua y lo vamos a partir un poco para que sea más fácil de licuar. Ahora, para licuarlo, puedes utilizar una licuadora, tu procesador, tu batidor de mano, lo que tú desees. Yo lo voy a hacer en el vasito de la Nutri Ninja que para mí me resulta más fácil hacerlo aquí. En los tiempos cuando no teníamos licuadora, esto lo hacíamos hasta en el batán. Vamos a agregarle un poco de aceite de oliva, un poquito de agua, lo mínimo. Y licuamos. Y licuamos. Nunca falta por ahí en la casa un frasquito que tenga su tapa, aquí lo vaciamos y lo sellamos herméticamente para que se conserve mejor. Bueno pues, ya tenemos lista nuestra pasta de ají amarillo. Esta es con la que hacemos los famosos tamales peruanos. Y si te quieres evitar todo este proceso, aquí en New Jersey, ya vino como vieron, la salsa de ají que no pica. Es la misma pasta de ají amarillo que viene a salir casi el mismo precio. Esta cuesta 5 dólares y más o menos las bolsas de ají amarillo que cuestan casi 4 dólares y nos evitamos todo este proceso. Ya ustedes escogen cual quieren, ¿no? Hacer su propia pasta de ají o simplemente comprarla en el mercado. Así consumimos lo que el Perú produce. Andaba por una de esas tiendas donde venden cositas para hacer manualidades y cosas para hacer. Para la casa y, este, como Acey Moon y Michael. Y estaba pensando en comprar un florero, comprar las flores, comprar las hojas. Y encontré este florerito ya armado en un precio muy razonable. Este, siempre pensando que ya viene el día de Semana Santa. Y para adornar mi mesa. También le compré así estos, este, ramitos de huevitos de la Pascua. Y un muñequito de un conejo. Y miren, ve que práctico. Le coloco. Del muñequito por aquí. Colocamos también los huevitos de estos que aparecen huevitos. Y ya tenemos listo algo con que adornar nuestra mesa para la ocasión. Qué bonito quedó mi florero en la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!